Bienvenido Marvin Martínez, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Chelito, comenzamos. ¿Un superpoder que te gustaría tener? Transplotarme en el tiempo. ¿A qué le tenés miedo? Al fracaso. ¿A qué no te podés resistir? Al amor a Dios. ¿Un ídolo en el fútbol? Willard Velázquez. ¿Compañero que más ronca? Mis dos compañeros, tanto Capi como Ronnie, ronca bastante. ¿Un animal que te representa? El león del olímpico. ¿Una anécdota? Fue una vez que el vecino nos escondió las pelotas. Increíble, yo son las cigüeas, escondiendo pelotas, disimplando las pelotas. Y recuerdo que esa vez fui a una pelota al camerino de los otros. Y con una pelota de los otros pensé a repollar todo lo que fue el lugar de sol. Entonces en ese momento pasaba la pelota en un rato rápido porque estábamos perdiendo a cero. Y esa fue la anécdota que yo dije, que cómo trabajé ese momento por el amor en esta camiseta. ¿Ganar por goleada o ganar al 90? Ganar por goleada, porque ganar por goleada te sentí que despedazaste al otro equipo. ¿Una canción que siempre escuchás? Escucho Y si fuera ella de Alejandro Sanz, me gusta. ¿La podés cantar? Sí, claro, me recuerdo que la escuché, estaba en el colegio, estaba enamorado de la primera novia que tuve. Entonces fue un poco de la canción. No sé mucho para tratar, pero sí, claro, vamos a intentar. Dice una parte. ¿A qué le tenés miedo? El fútbol para mí es algo muy lindo porque Olimpia es lo más precioso que hay en fútbol. ¿Una red social? Twitter. ¿Una comida favorita? Después el salsado que me hace mi mamá, me fascina. ¿Un emoji? Es siempre estar atento a lo que va. Gracias, Chelito. Tu respuesta fue al ángulo. Gracias. Gracias a los olimpistas. ¡Gracias por ver el video. Gracias.